¡Muy buenas gente! ¡Muy buenos días! Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches y me habéis desde América Bienvenidos a Desayuno Royale un día más Este es el Morning Show del canal, de este canal, Álvaro845 Y bueno, pues mientras me tomo el café Que está aquí todavía, está calentito Pues hablamos temas que me proponéis vosotros en Twitter, ¿vale? Con el hashtag Desayuno Royale, proponed lo que queráis en Twitter Y yo voy seleccionando temas, ¿vale? Hoy, si os parece, vamos a continuar lo mismo que veníamos hablando ayer Ayer lo dejaré por aquí arriba el vídeo Pero hablábamos sobre gastar dinero en juegos de dispositivo móvil Y sobre las aperturas de cofre que había hecho yo Buscando el dragón infernal, que todavía no me ha salido Pero, bueno, pues hablábamos justamente de todo eso Y dije que, oye, me gustaría hablar un día sobre los juegos free to play Los pay to win, si claro, ya es un pay to win y todas estas cosas Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre Yo quiero enfocarlo más hacia monetización de juegos, ¿vale? Juegos de dispositivo móvil en su mayoría, que es de lo que yo más conozco Pero, bueno, pues monetización de juegos Y hablando de juegos, por cierto, los que no me sigáis en Twitter Ayer se reveló el proyecto YouTube, ¿vale? Simplemente salió una página web misteriosa que había que tuitear para que se activara Y cuando se activó resulta que vamos a lanzar Yo estoy entre ellos porque llevamos meses trabajando, de hecho, en el proyecto Vamos a lanzar 33 youtubers, si no me falla la memoria, 33 youtubers Un juego, más bien es un juego, hay juegos dentro del juego, ¿no? O sea, cada youtuber tiene su historia Y, bueno, pues la verdad es que mucha ilusión en el proyecto El juego se lanza el 13 de octubre Es decir, dentro de nada, todavía falta un poco Pero ya os contaré más cosas De hecho, probablemente lo suba al canal porque Mi historia es, aquí pequeño spoiler Los reinos de Supercell, ¿vale? Y sí, seguro ese es el nombre Y va muy encaminado con lo que hacemos aquí día a día, ¿no? Pues es, por supuesto, una historia inventada e imaginario Pero creo que ha quedado algo muy divertido Y muy gracioso Y, como digo, ya subiré algo para abriros así un poquito el apetito Según se vaya acercando la fecha Según nos vayamos aproximando al 13 de octubre, ¿vale? Mi personaje es este Completamente en plan rollo como si fuera el rey de Clash Royale Pues ahí con la corona y de todo Y, en fin, va a estar muy guapo todo Y, bueno, pues, paciencia, ¿vale? El 13 de octubre Os dejo abajo, de todas formas, en la descripción Os dejo abajo en la descripción A ver, voy a poner una repetición, aunque sea Mientras estoy aquí charlando Y ahora vamos a lo que es el juego Porque estoy jugando con Gigante Globo Y, bueno, pues, no me está yendo mal, ¿eh? El objetivo es subir esta cuenta de la legendaria Bueno, decía Abajo en la descripción la página web Para que le echéis un ojo Veáis los youtubers que están Y, bueno, yo la verdad es que Estoy deseando ya que salga la fecha Para que salga el juego Y que lo podáis probar Y que podáis ver a ver que tal Que me deis vuestro feeling Pero, bueno Vamos a lo que íbamos que íbamos a hablar Sobre monetización de juegos Bueno, a ver Básicamente, lo primero Que hay muchas veces Que la gente se enfada Cuando las cosas no son gratis Y demás O sea, a ver Cualquier juego Igual que cualquier proyecto empresarial Si se quiere ver O sea, todo En esta vida Hay que pagar por ello ¿Vale? Entonces Bueno, todo, todo, no Bueno O sea, pero bueno Veis a lo que voy, ¿no? O sea, quiero decir En un juego Tú cuando desarrollas un juego Es al final un proyecto Que lleva meses Lleva años incluso Según depende de lo complejo que sea En el que tú piensas Simplemente en el juego más sencillo ¿Vale? Imagínate que queremos montar ahora mismo un juego ¿Vale? Decimos, vale, venga Vamos a crear un juego Va a ser Lo tengo yo aquí en la cabeza Y va a ser de esta manera Vale, muy bien ¿Qué necesitamos? Vale, necesitamos programadores ¿Vale? Programador de servidor Y programador de cliente Me digo Por hacer un equipo así sencillo Necesitamos un grafista Alguien que nos haga los dibujos Y necesitamos a alguien Que sepa la animación Para que los mueva ¿No? Y con eso Pues más o menos También haría falta un diseñador Bueno, en fin El diseño del juego Pero digamos con un equipo básico De 3-4 personas Al final, vale 3-4 personas Que se pongan a trabajar ¿Vale? Yo tengo la idea Quiero que sea así ¿Vale? Bueno, 3-4 Vas a necesitar 3-4 personas Trabajando durante varios meses Que trabajando Tendrán que cobrar un sueldo Y dices, vale Pues lo sacamos de los ingresos Pero no hay ingresos Porque el juego todavía nos ha sacado ¿No? Entonces, al final Digamos que Crear un juego Siempre conlleva una inversión Una inversión Que se espera recuperar ¿No? Igual que cuando yo hacía Las aperturas de cofres Y de alguna manera De una forma u otra Espero que redunden En algo positivo para mi canal Es decir Espero recuperarlo Pues esto es lo mismo ¿Vale? Entonces Hay dos modelos Hay dos modelos Básicos De presentar los juegos ¿Vale? Uno es Dentro de la categoría De software freemium Que se ha venido llamando Serían los juegos Que son free to play ¿Vale? Son juegos Que la descarga es gratuita Es decir Que tú puedes empezar A jugarlos de manera gratuita Y que monetizan De alguna u otra forma Que no necesariamente Es con el dinero del usuario ¿Vale? Quiere decir Que puede ser Porque te pongan anuncios ¿Vale? Es un juego que es gratis Pero después de jugar una partida Me salta un anuncio de publicidad ¿Vale? Entonces La compañía que ha hecho el juego Gana dinero con ese anuncio de publicidad Yo juego gratis Al juego Y se acabó la historia Otro juego Otro juego free to play Puede ser Class of Clans O Class Royale ¿Vale? Son juegos Tú te los descargas gratis En la Google Play Store O en la Apple Store Y Te los bajas Y Si quieres puedes no gastar nada Y si quieres puedes Gastar dinero En conseguir otras cosas Luego volveremos a esto ¿Vale? Pero Veis el concepto La otra forma El otro gran La otra El otro gran grupo de juegos Que se pueden sacar O la otra gran forma De monetizar juegos Serían los juegos Que son pay to play Es decir Que Generalmente Pues que se yo Pensar en cualquier juego de consola Suelen ser así Tú Combras el juego Pagas Por adelantado ¿Vale? Te dan el juego Y tú Juegas Y ya está Y tú Has pagado por el juego Y tienes Todo el contenido desbloqueado Luego Ahora Recientemente Van sacando Recientemente Van sacando mezclas ¿Vale? Y mezclas Quiero decir Por ejemplo A ver Voy a hacer que el Megasbirro Tanquea mi globo Y que la Y que la princesa Mate al Descarga Descarga Ay que pena Tío Ah ahora Perfecto Pues Ahora digo que hay mezclas ¿No? O sea por ejemplo Estoy pensando en En el FIFA Por ejemplo Tú pagas por el FIFA Pero si no Si no estoy mal informado Porque yo no juego a No juego a FIFA Soy malísimo en los juegos de fútbol ¿No? Pero luego puedes comprarte Monedas de FIFA Y con eso pues Puedes obtener Otro tipo de ventajas En el juego Y cuando ya habías pagado por el Pero bueno O sea se va como Ampliando el modelo ¿No? Pues igual también Para jugar online En Playstation Pues también tienes que pagar La suscripción Que ya comenzó Xbox Y bueno Pues al final Todos intentan sacar Tajada de lo que puedan ¿No? Pero bueno Básicamente veis Los dos Los dos Los dos Grupos que hay ¿No? Por supuesto Los juegos Pay to Play Estaba poniendo como ejemplo Precisamente los juegos de consola Pero no necesariamente Tienen por qué ser los juegos de consola ¿Eh? También hay Hay juegos que son de pago En dispositivo móvil ¿No? Suele venir Más relacionado con las aventuras gráficas ¿Vale? Las aventuras gráficas Son juegos que Oye ¿Este se está dejando ganar o qué? No Es que le he pillado con el carrito del helado Y fíjate ese globo Ya está Ya está Bye bye Gracias por las tres coronas Buena partida Bien jugado Hay muchos juegos en dispositivo móvil Que también son de pago Por ejemplo Minecraft Ha salido y es de pago Pero muchas veces Los juegos que más suelen ser de pago Son juegos en los que tú desbloqueas una historia ¿Vale? Y la historia viene completa ¿Vale? Si os fijáis Los juegos que son más Free to play Son aquellos juegos que son infinitos ¿No? O sea ¿Cuándo consigues ganar en Clash Royale? Bueno En Clash Royale Bueno Ya me he maximizado al máximo Ya he sido el número uno Pues se acabó Pero a fin de cuentas Tú sigues pudiendo jugar No son de estos juegos que tienen un principio y un final Es decir Es una historia Matas al malo del final Y se acabó O sea No son así O sea Típico juego Pues el Mario de Nintendo Pues era Ibas con el muñequito Rescatabas a la princesa Ganabas y se acabó ¿No? Tiene principio y final ¿Vale? Esos juegos Los que tienen principio y final Suelen ser juegos Suelen Porque no siempre Pero suelen ser juegos que son Que te hacen pagar por adelantado Porque Tú ya tienes acceso a toda la historia Según te lo descargas ¿No? Entonces Lo lógico es que ya retribuyas Como ya tienes todo el juego Retribuyas así Al Al creador ¿No? Bueno aquí no ha tocado nada Nada así reseñable O sea que seguimos A ver si conseguimos el otro cofre de coronas Por otro lado La otra pata Sería pues aquellos juegos Que como decía Que son de carácter más infinito El mejor ejemplo es Class of Clans Que quizá es el que Revolucionó todo Por lo menos en el En el juego de dispositivo móvil Y el que En serio En esta cuenta En esta arena Me tienen que jugar un dragón infernal O sea Parece ya que la gente Lo hace apuesta ¿Sabes? Toma Mira está Está pegando primero Al dragón infernal Me alegro Vale Y ahora el infierno Viene a por el gigante Perfecto Y ahora me tengo yo Por aquí Con el mini peca Fijaos que tengo La princesa en el lado derecho Que la princesa Claro Tendrá que tirar algo En algún momento Para pararla Pero bueno De momento Bola de fuego No sé si es La mejor de las ideas La bola de fuego ahí Pero bueno Vale Rompeburitos que viene por aquí Ahí ya está tirando algo Para pararla Hubiera tirado la descarga Hubiera tirado la descarga Y le hacía una faena Porque Le hacía una faena Bastante interesante Bueno Se ha quedado tocada Su torre Se ha quedado tocada Vale Tiene el dragoncito De las narices Entonces Contra el dragoncito De las narices Descarga Vale Dos Tres Cuatro Ahí damos la descarga A los cuatro segundos Más o menos Cuando tenéis que tirar La descarga Es el punto óptimo El punto más efectivo Bueno aún así Hemos tocado Hemos tocado bastante La torre Vale El dragón Que viene por la torre No le va a dar tiempo Yo creo A poder cargar bien Vale Genial Y yo sin embargo Si que puedo cargar Ahí Perfecto Vale Bueno Vamos a Vamos a hablar un poquito Sobre Ejemplos Vamos con ejemplos Que yo creo que es como Mejor se entiende las cosas Sobre Lo que es Lo que es Free to play O sea Un juego que sea Completamente free to play A mi por ejemplo Se me Se me Estoy pensando Digo De dispositivo móvil Estoy pensando en Vainglory Vale Porque claro Dentro del concepto De free to play Aparece el El otro término Que es más peyorativo Vale Que es Vale He dado ahí la descarga Quizá demasiado pronto Pero Justamente lo que pretendía Era Evitar Que el dragón Hiciera mucho daño Vale Acaba de tirar un peca Es mi momento Vale Lo que no quiero Es que ese peca Sea capaz No Globo Confiaba en ti Vale Tranquilos Porque la torre infierno Se podrá ocupar Del baby dragon Si es que llega A acercarse Ay El gigante El gigante Vale Solo necesito darle un toque A la torre El globo llega El globo llega El globo llega Se acabó Se acabó Amigo Ha sido un auténtico Placer jugar contigo Nivel 10 Con dragón infernal Te vas a tu casa Bueno Eh Decía Dentro de los juegos De free to play Eh Sale El concepto Pay to win Vale Porque tal y como os decía antes Free to play Son juegos que son gratis Es decir Que jugarlos es gratis Es lo que Lo que significa la palabra Pero que Eh Claro Decíamos al comienzo Que la gente que hace juegos De alguna forma Tiene que comer De alguna forma Tiene que ganar dinero Entonces Eh Si no Gana dinero Vendiéndolo directamente Como los pay to play Eh Tendrá que ganarlo De alguna otra forma Dentro del juego Vale La forma así Más sencilla Que se nos ocurra a todos Es publicidad Vale Pon publicidad en el juego Y ya está Vale Si alguien se la quiere quitar Pues que pague Pero Eh Que sea algo que no afecte Al juego Vale Pero otra Otra forma de hacerlo Es introduciendo O dando Contenido A aquellos usuarios Que quieran pararlos Es decir Aportando algún valor A usuarios Que quieran Eh Que quieran pagar Que Que haga que les merezca la pena Gastar dinero en el juego ¿No? Entonces Vale He tirado ahí la descarga Demasiado tarde Pero el globo va a llegar Y va a dar dos golpes Yo creo No Con el mago solo uno Con el mago solo uno Que penita Vale En estas arenas Nos vamos a encontrar Con muchos choceros Chicos Para nuestra desgracia Ahí No me había No me acordaba De que tenía un mago detrás Tío Nivel 8-0 Pues esta torre La voy a perder así Ya de saque Oye Pero tiene buenas cartas O sea Fíjate que es Su mago No tiene No tenía mal nivel Eh ¿Cómo paro yo esto Ahora tú? Necesitaría la princesa Pero la princesa No la tengo Gasto y descarga Pero Pierdo la segunda torre También Joder Es que Enfrentarte Enfrentarte a choceros Tío Además vengo con Poquísimas cartas de salpicadura En este combo Y lo peor es que Aquí ahora me ha pillado bien Con el mago El mago no esperaba Encontrármelo ahí detrás Y el problema es que ahora Cada vez va a ser más complicado Porque según Vayamos acercándonos Al último minuto Va a tener más Más y más y más Elixir Bueno Encima la bruja O sea Digamos que para que este mazo Prospere Dependemos única y exclusivamente Del gigante Porque es que El mini peca También se me distrae mucho ¿Sabes? El megasbirro También es daño unitario O sea No puedo hacerme cargo De todo esto Pero bueno Vale Vamos aquí A ver Si nos podemos quitar el gigante Sí Pero es que Mira todo lo que tiene Tú Es Materialmente imposible Tío Es imposible Hacerse 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 con esto Con este mazo Claro Yo no estoy acostumbrado A jugar con choceros Porque arriba Más arriba Nadie los lleva Pero claro Es cierto que aquí Me van a fastidiar un montón Pues Pues se acaba la tontería Ah Es que este es nivel 1 Este es nivel 1 Vale Pues mira Vamos a meter Este lo tengo a nivel 4 Bueno Lo voy a meter a nivel 5 Aunque sea Y lo vamos a quitar Al megasbirro Venga Vamos a jugar Vamos a jugar con esto Así Y así por lo menos Tenemos un poco más de salpicadura Aunque sea a costa de perder Unidad aérea ¿No? Entonces Una forma es Meter publicidad Otra forma es Dar algún tipo de servicio O de valor Añadido A aquellos usuarios Que gasten dinero Dentro del juego Aquí siempre está El dilema Que claro Una cosa es Una cosa es dar algo de valor Y otra cosa es dar Una ventaja Que sea descomunal A la gente que gaste dinero ¿Vale? A ti como creador del juego No te interesa Que la gente O sea A ver A ti como creador del juego Te interesa que la gente Que paga dinero Perciba que Que tiene un valor a cambio ¿No? Porque A ver Se está gastando Se está gastando Su dinero Pues algo le tendrás que dar ¿No? Pero Tampoco te interesa Que Tampoco te interesa Que Des una ventaja Tan descomunal A la gente que paga Que eches del juego Porque ya no quieran jugar Aquellos que no pagan ¿Vale? Porque al final Acabas necesitando Tanto a los que pagan Como a los que no pagan Para que todo Para que todo te salga bien ¿Vale? Esa descarga Súper mal tirada Necesitas también Una masa de usuarios Necesitas a gente Que juegue tu juego Igual que necesitas a gente Que pague cosas Dentro de tu juego ¿No? Entonces así se ha acuñado El término Despectivo De De Pay to win ¿Vale? Que es decir No, solo ganas Si pagas Y si no pagas No ganas el juego Entonces Básicamente Todas las discusiones Siempre en torno a estos juegos Y en torno a estos contenidos De pago Es si el juego Es pay to win O no es pay to win Es decir Si es necesario que pagues Para poder ganar O si no es necesario ¿Vale? Siempre de todas formas Cualquier usuario Que no pague En un juego Va a tender A verlo todo Como que es un pay to win Lógicamente ¿No? Porque yo no pago El que paga tiene ventaja Y a mi con esa ventaja Me iría mucho mejor ¿Vale? Entonces Es algo que Es un pensamiento Normal ¿Vale? Pero que no siempre es cierto O sea No siempre es objetivo Digamos ¿No? Yo como decía Por poner ejemplos Juegos que sean completamente Free to play Es decir Juegos En los que No quepa ninguna duda De que la gente Que paga No recibe una ventaja Descomunal Sobre los que no pagan ¿Vale? Por ejemplo Se me ocurría Vainglory Tío No puede ser Que con los duendes Esos me vaya A tirar la torre Prácticamente No he podido tirar El globo Ni una sola vez ¿Vale? Vale He tenido He tenido que hacerlo Porque si no Fíjate Su mini peca Que listo es Tío Que se viene Y me mata el mío Claro ¿Cómo no? Qué suerte Tío No hay manera No hay manera De pasar Yo es que Me tengo que ir Al ataque Aunque sea Aunque Aunque vaya A sufrir mi torre Y aunque Todo me vaya A salir mal Espero que no tenga Ahora la horda De esbirros Para pararme el globo Jejeje Vale Ahora estoy fastidiado ¿Eh? ¡Ay! ¡No se ha tirado la carta! Había tirado el mago Hace un buen rato Bueno En fin A ver Juegos Juegos que sean Free to play Por ejemplo Se me ocurre Vainglory Vainglory Pues es un juego En el que tú Cuando pagas Lo que desbloqueas Son aspectos Skins de los héroes Entonces Es al final El mismo héroe No tiene ni más ataque Ni menos ataque Ni nada Sino simplemente No avanzas nada En el juego Sino que simplemente Te has comprado Un aspecto distinto al héroe Es decir Se te ve diferente Se te ve más bonito Entonces tú cuando Llevas mucho tiempo Jugando un juego Dices Oye caramba Pues me apetece Me apetece tener Mi héroe más bonito Y te compras esto ¿Vale? Muchísimos juegos Todos aquellos que tengan publicidad Por ejemplo Son juegos en los que Por lo general No perjudica O no da Vamos No Ningún jugador Tiene ventaja sobre otro ¿No? Puedes pagar Seguramente El quitarte la publicidad Pero No te da una ventaja No te da una ventaja En términos del gameplay En términos del juego Sobre el resto de jugadores Ejemplo de Pay to Win Para mí Es clarísimo El ejemplo de Game of War ¿Vale? Que es uno de los juegos Que está siempre En los rankings De aplicaciones Que generan más ingresos Para mí Es el Pay to Win Más claro que puede existir ¿Vale? Es un juego Para el que no lo conozca Tú te haces tu base Y vas entrenando Vas entrenando tropas ¿Vale? Vas entrenando ejército El ejército te cuesta Aparte de recursos Te cuesta tiempo No es decir Quiero entrenar A 100 caballos Vale Pues mira 100 caballos Te va a costar Vas a tardar Dos días en entrenarlos El ejército ¿Vale? Y dices Vale Pero si pagas Los puedes tener ya Y dices Ah vale Pues pago Y ya tengo 100 caballos ¿Vale? Y vuelvo a entrenar Otra vez más caballos Y digo Y si pagas Los tienes ya Y digo Ah pues pago Y ya los tengo Vale muy bien Y seguimos así Constantemente ¿No? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que al final El juego De lo que va Es de crearte un ejército Y de luchar contra otras ciudades Y da la casualidad De que Pues sí Es muy raro Pero No, no es muy raro Esto era sarcasmo ¿No? Pero El que tiene el ejército más grande Gana Es decir 200 caballos Ganan a 100 caballos ¿Vale? Y es así Entonces Oye tío El otro chocero De estos de las narices Este solo lleva al horno ¿Sabes? Pero es suficiente Como para poquito a poco Tío Me va tocando la torre Me va tocando la torre Y mira como la tengo ya Me va a meter aquí la princesa Que rabia me da tío Entonces Claro En ese juego Dices A ver Si la gente Si la gente Cuanto más dinero paga Más tropas tiene Más ejército tiene Y demás Claramente Tienes una ventaja descomunal Si metes dinero Porque podrás meter Podrás comprarte más tropas Y si te compras más tropas Pues Jolín tú Me está liando una Aquí el colega Mira el montapuercos Mira 8-4-5 La torre de la izquierda Y yo voy a perder la mía ¿No? Uno más Uno más y la pierdo Adiós torre Te quería Venga globo No me fastidies ¿Eh? No Tío No O sea Estoy perdiéndolo todo ¿Qué está pasando? Bueno Está pasando que estoy hablando Y estoy tratando de exponer el tema Y al final no estoy haciendo Ni lo uno ni lo otro Bueno Otra loyo Tío Otra loyo Cuando juego sin hablar No pierdo De hecho La repetición que habéis visto La he hecho justo antes de grabar De grabar el vídeo Pero bueno Vale Vamos a relajarnos un poco A ver si esto se Se nivela un poco Bueno Entonces Decía Por un lado Por un lado Puedes tener lo que sea Un pay to win Claro Y en otro lado Puedes tener lo que es Un free to play Claro Como pues se decía El ejemplo de Bing glory Con las skins Como puede ser también Juegos que tengan publicidad ¿No? Yo al final Los pongo como en una línea ¿No? Es decir Mira Aquí ponemos A los que son free to play Aquí ponemos A los que son Pay to win ¿Vale? Y voy catalogando Los juegos Donde están ¿No? Digo Bing glory Free to play Game of war Pay to win ¿Vale? ¿Clash Royale Donde está? Bueno pues Clash Royale Los juegos de Supercell Se suelen colocar En un punto intermedio ¿No? Bastante bien elegido Por eso los juegos Perduran durante muchísimos años Estando en el top de ingresos ¿Vale? En un punto intermedio ¿Vale? Porque A ver Es cierto que si pagas Te dan una ventaja Bastante importante en el juego ¿Vale? Para conseguir una ventaja Descomunal Si que es cierto Que hay que Gastarse una cantidad Descomunal de dinero Pensad en todas En todas las aperturas De cofre En todos los cofres Que he abierto yo Mi cuenta de Clash Royale Y ni siquiera Está al máximo todavía ¿Vale? O sea Es mucho dinero Por eso digo A ver La gente que paga Que pague un poquito No tiene la ventaja Que en Game of War Por ejemplo Con un poquito Ya si que tienes Ventaja bastante importante ¿No? Pero bueno En cualquier caso Yo creo que El signo distintivo Máximo Es decir Como Sin ninguna Si Como De Vamos 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 Princesa No ha conseguido Matar a los esbirros Tengo que tirar La princesa antes Porque si no Si no me va a machacar Con los Con la horda de esbirros Porque tengo la descarga Pero la descarga No los mata de un golpe Entonces No me sirve de mucho En ese sentido Vale Yo lo que digo es Mira Imagínate Que eres Completamente rico ¿Vale? Es decir Que tienes infinito Infinito dinero ¿Vale? Entonces Digo esto para saber Si tu juego Si el juego Es pay to win O no ¿Vale? Eres rico por tu casa O sea Te sobra el dinero No sabes que hacer con él Y te puedes gastar Todo lo que te dé la ganada ¿Vale? Entonces Vamos a analizar Juegos en cuestión ¿Vale? El juego que os decía Game of War Si yo soy rico Es decir Puedo gastarme Ilimitado dinero En el juego ¿Podría ser el número uno Y ganar el juego? Si Puedes ser la persona Que entrene más caballos Y eres el número uno Porque es así ¿Vale? Vamos con Clash Royale ¿Vale? Tengo dinero ilimitado ¿Vale? Soy como este Como se llamaba Como Brainshaw ¿No? Que organizaba muchos torneos Y demás Tengo mucho dinero Pues porque si ¿Vale? ¿Puedo ser el número uno Del juego? Si quisiera Es decir Puedo decir A ver ¿Cuánto cuesta aquí ser el número uno? Que quiero serlo Pues mira Tienes que construirte Tantos no sé qué tal Y con eso ya lo eres ¿Pasa eso en Clash Royale? Por ejemplo Y claro Dires No Las respuestas no No ocurre eso ¿Por qué? Bueno Por el sencillo motivo De que Bueno Tengo que estar atento Ahora de colocar la torre infierno Con infinito dinero Tú te podrías poner Todas las cartas al máximo ¿Vale? Es decir Con infinito dinero Tú podrías tener La oportunidad Que en la vida normal No tienes ¿No? O en tu cuenta normal No tienes De intentar luchar Por ser el número uno ¿Vale? Porque si no tienes cartas al máximo Estamos de acuerdo En que O cercano al máximo Estamos de acuerdo En que no puedes Ni siquiera soñar Con ser el número uno Porque te va a tocar gente Que sea nivel 13 Que te va a arrasar Con sus cartas ¿No? Pero Si tú Te gastas todo el dinero Que sea necesario En tener tu cuenta al máximo Eso tampoco te garantiza Que vayas a ser el número uno Porque Tampoco te garantiza Que vayas a ser el número uno Porque Podría Porque luego tienes que ganar Las partidas Luego tienes que jugarlas Y aunque tengas más nivel de tropas Tienes que ganar ¿Vale? Y en este caso No tendrías más nivel de tropas Tenrías el mismo nivel de tropas Que la gente que está en el top 200 Con lo cual Digamos que Clash Royale No tiene todos los elementos Para poder ser considerado Pay to win Desde mi punto de vista ¿Vale? No es un completo Free to play En el sentido de que La gente que paga Tiene una ventaja en el juego ¿Vale? Eso Creo que Eso no puede discutirse Pero No lo considero Pay to win En el sentido estricto Del término ¿Vale? Es Hay que pagar Para poder tener aspiraciones A llegar a número uno Pay to push Si quieres llamarlo así Ahora también os digo Que justamente Precisamente En el ejemplo de Clash Royale Ellos se esfuerzan Por sacar cosas Por ejemplo Toda la parte de los desafíos Toda la parte de los torneos Esto Son herramientas O funcionalidades Dentro del juego Que están pensadas Para la gente Que no gasta dinero Y donde A todo el mundo Nos igualan en nivel No a nivel 9 Es decir Gástate todo lo que quieras Aquí en desafíos En torneos Va a ser todo Capado a nivel 9 Todo como máximo Nivel 9 Entonces Ellos lo saben Entonces al final En cómputo global El juego no es Tú puedes ir a lo tuyo Tú estás en tu arena A veces te sale gente Que tiene mejores cartas que tú Pero que son manquitos Y que están en tu arena Pues te fastidias Pero El juego en sí mismo No lo veo Que sea Que eso Tenga la connotación O tenga las notas De los juegos Pay to win Y en cualquier caso Que siempre hay como Muchísima Muchísima controversia O discusión Con toda la gente Que gasta dinero En el juego Y demás Pensad Chicos Que cualquier juego Como decíamos al comienzo Volvemos al inicio Y ya cerramos todo Lo que es el debate O el este Cualquier juego Al final Es gente que ha realizado Una inversión Son programadores Que han Que han invertido Su tiempo Y su dinero ¿No? Pues quiero decir Pues en pagar los sueldos De quien haga falta A ver que me tira Joder tío Su mini peca Justo O sea Lo mando con duendes Y justo Tiene que venir A pegar al Tiene que venir A pegar al mini peca ¿Sabes? No podía pegar A cualquier otro duende Justo al mini peca Bueno Por suerte defiendo Los dos con el Por suerte defiendo Los dos con la misma Torre infierno Y puedo plantar Ahí una Una princesa Que poquito a poco Puede ir haciendo Algo de daño Vale Dos golpes Me ha dejado darle Decía que Pensad que Los juegos free to play Es decir Juegos en los que Tú puedes descargártelo Gratis Y jugar gratis Y tener la oportunidad De jugar gratis Son gratis Precisamente porque Hay otras personas Como yo Que están haciendo El idiota Abriendo 800.000 cofres Para que les toque El dragón legendario No Pero veis a donde voy Es decir Que precisamente Porque hay gente Que gasta dinero en el juego Y los desarrolladores Tienen ingresos Por esa vía El resto de la gente Puede jugarlo gratis Vale Aunque también Esto es la pescarilla Que se muerde la cola Porque lo mismo Que os decía antes Es perfectamente válido Es decir Hace falta O sea El juego también necesita usuarios Y los usuarios Y los usuarios Te los da Pues el Creo que aquí La vamos a ligar Pua chaval Me van a Reventar esa torre Ay no se ha tirado La princesa La había dado A tirar O sea Contaba con que la princesa Se iba a caer Ya en la esquina Pua chaval Esto es cuando Estás cargando La tablet No tira No tira bien las cosas Bueno Entonces decía Que claro Es que muchas veces Es como Es que te has gastado gemas No se que tal O sea a ver Pensad que si Que si no hay gente Que se gaste gemas El juego no puede ser gratis Vale Y eso es una verdad Universal Y eso es así Vale Vamos a parar al peca Este grande No me están dejando Ahora mismo Llegar a Con Con mis tropas De hecho estoy teniendo Muchísimos problemas Estoy perdiendo Todas las partidas Prácticamente Vale Vamos a dejar Ese mago Que venga por aquí Vale Lo van a parar A lo bruto Claro Yo habría hecho lo mismo Y ahora tirará En cuanto pueda Tirará el Vale Flechas No ha dado la princesa No sé muy bien por qué Pobre mini peca Recolector Ahí para pararme Cualquier cosa Que vaya a tirar Y claro Yo aquí Aquí ya no llego La horda La horda de esbirros Es la peste Para mi mazo A pesar de que A pesar de que he metido El mago Pero nada Bueno Pues nada No nos despediremos Con victoria Sino con Con derrota Pero bueno En fin señores Que bueno Simplemente dar un poquito Mi opinión Explicar un poquito Los conceptos Seguro que no estéis de acuerdo Seguro que Claro ya Es un super pay to win No lo es No lo es Creo que El ejemplo simplemente De pensar De que tienes dinero infinito Y si puedes ganar Es suficiente Para saber o darte cuenta Si el juego Es pay to win O si no es pay to win En fin señores Que aquí lo dejamos por hoy Espero que os haya molado el vídeo No así tanto las partidas Que creo que Hemos acabado con menos trofeos De con los que hemos empezado Con lo cual así me parece Que de mala manera Vamos a llegar a arena legendaria Pero bueno Poquito a poco Y con calma Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin presioneros Adiós ¡Gracias!